Esta noche en el desafío de Vox, todos los participantes de la versión desafío de Vox 2022 están reunidos para llevar a cabo la final de 2022. Antes de eso, Andrea les anuncia que hay tres premios por entregar. El primer premio es para el desafiante que consideren más aventurero de esta versión. Sus compañeros lo eligieron a votación y el ganador de la moto Dominar 250 fue Pista. Es un beta original. Así como lo ven ustedes en pantalla, Zeta. Después de las felicitaciones a Zeta, el participante llanero procede a recibir su premio, donde se monta y vemos su cara de felicidad al recibir este gran premio. Los participantes también eligieron en votación para un hombre y una mujer. El premio consiste en 50 millones de pesos. ¿Para qué es este premio? Los participantes eligieron al hombre y a la mujer con el superhumano más humano. El primer premio se lo llevó Valkyria, a quien la eligieron a la humana más humana. ¿Qué opinas de que Valkyria se haya llevado este premio? ¿Se lo merecía ella o lo merecía quizás otra participante? Déjame en los comentarios que los estaré leyendo. Bueno, cuando Valkyria ya recibió su premio, se procede a recibir el premio para el superhumano más humano. ¿Quién creen que fue? Pues sí, señores. Fue Okendo. Okendo también se lleva para su casa 50 millones de pesos. ¿Qué opinas? ¿O quién no se merecía este premio o quién se lo merecía más? Déjame en la cajita de comentarios qué opinas sobre esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!